viva la fe viva la esperanza viva el amor viva la fe viva la esperanza viva el amor viva la fe viva la esperanza viva el amor que viva cristo que viva cristo que viva el rey que viva que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Bienvenidos hermanos a esta Eucaristía dominical, día de resurrección, día donde ratificamos nuestra unión con Dios. Inclina tu oído Señor, escúchame, salva a tu siervo que confía en ti, piedad de mi Señor que a ti te estoy llamando todo el día. Vamos a aprovechar este día domingo para ofrecer en esta solemnidad por los enfermos la Eucaristía y vamos a colocar a Silvia Cruz Roja, Gilberto Cruz Rojas, Ángel Velázquez e Ismael. También vamos a unirnos a los amigos de Jesús en Guayaquil, Ecuador y vamos a hacer una oración un poco más prolongada por los enfermos. Así que los invito a que nos reunamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. En silencio presente a Dios, ese acto de arrepentimiento. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has venido a llamar a los pecadores. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdonen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Con alegría, el gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Presente esta semana que inicia sus proyectos, sus preocupaciones, en un momento de silencio a Dios. Oh Dios, que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo. Inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas. Para que en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor Asenna, mayordomo de Palacio. Te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo a Eliasín, el hijo de Elsías. Le vestiré tu túnica, le ceñeré tu banda y le traspasaré tus poderes. Seré un padre para los habitantes de Jerusalén y la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en un muro firme y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles dañaré para ti. Me postraré hacia tu santuario, daré gracias a tu nombre. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. ¿Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios? ¿Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos? ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha pedido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. ¡Canta aleluya al Señor! ¡Canta aleluya al Señor! ¡Canta aleluya! ¡Canta aleluya! ¡Canta aleluya al Señor! El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Ellos le respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, ¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos! Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Oh Divino Espíritu de Dios, en este domingo te queremos decir, te necesitamos. Ven a nuestra vida, ven a nuestra mente, ven a nuestro corazón, oh Divino Espíritu. Haz esa obra grande y poderosa sobre nosotros. Ayúdanos, oh Divino Espíritu de Dios, a ser tu voluntad. Ayúdanos, oh Divino Espíritu de Dios, a vivir tu palabra. Amén. Hoy vamos a tomar un poco diferente la manera como vamos a meditar la palabra de Dios. Pero hay un delicioso banquete, una bendición grande a través de esta enseñanza de este domingo. Vamos a iniciar con la carta a los romanos, en el capítulo 11, versículo 33 al 36. Comienza con una admiración muy grande, es decir, este es un himno a la insondable sabiduría de Dios. Es decir, no lograremos nunca profundizar en todo lo que Dios sabe, lo que Dios conoce. Por eso dice, que inmensa, que rica la sabiduría y la ciencia de Dios. Que impenetrable, es decir, nosotros es como cuando usted va a la orilla del mar, puede contemplar el mar, su inmensidad, pero no alcanza a abarcarlo, no alcanza en usted a penetrar toda esa grandeza. Por eso dice, que impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces pretendemos conocer a Dios. Pretendemos saber ya todas las cosas espirituales. Y cuando uno ya se cree lleno, pues Dios no puede hacer nada. Al contrario, uno tiene que ser como un vaso vacío que necesita ser lleno y lleno del Espíritu Santo. Tener cada día más y más ese conocimiento y esa sabiduría del buen Dios. Y esto es importante que ojalá nunca lo olvidemos. Pedir eso. Y después dice, ¿Quién ha conocido el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? Es una pregunta que lanza el texto bíblico que está precisamente basada en Isaías capítulo 40, versículo 13. Y después dice, ¿Quién ha podido darle algo primero y que Dios se lo tenga que pagar? Y es esto lo que hoy necesitamos mucho para comprender la lectura de hoy. Necesitamos pedir sabiduría de Dios. Pedir esa iluminación interior para poder entender la grandeza de los textos de hoy. Y termina con una alabanza, todo proviene de Dios. Y esto sí que lo necesitamos recordar, todo proviene de Él. Necesitamos suplicar eso, Señor, ilumínanos interiormente, darnos conocimiento interior de Dios. Como es la súplica que nos invita a ser San Ignacio de Loyola. Es decir, no un conocimiento mental, intelectual, sino que en nuestro interior, Él nos ayude a ir más allá. A tener una comprensión más profunda de su grandeza, de su presencia. Y sobre todo de sus designios, que a veces nosotros no los entendemos y damos opiniones. Y dice a Él la gloria por todos los siglos. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos comprender? Pues necesitamos comprender lo mismo que sucedió en el Evangelio de hoy. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿qué opinión tiene el pueblo de mí? ¿Qué piensan de mí? Y el pueblo se había hecho la idea de que Jesús era un profeta como lo había sido Jeremías, como lo había sido Juan el Bautista, como lo había sido Elías, o cualquiera de todos los otros profetas del Antiguo Testamento. Y viene la pregunta ya a su pequeño grupo, a sus pequeños discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Miren qué interesante. Una es la opinión del pueblo, pero los íntimos Dios quiere conocer qué es lo que ellos piensan de Él. Y viene una frase que es muy importante tenerla en cuenta. Dice Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vive. En el Antiguo Testamento siempre se había pensado que iba a venir una persona. El Mesías quiere decir el enviado de Dios. El Mesías también indica que él tenía la triple característica. Era sacerdote, profeta y rey. En él se reunían las tres condiciones que habían existido en el Antiguo Testamento. Y aquí cuando él le dice, tú eres el Mesías, está hablando con relación al pueblo. Le está diciendo, él es el único, el último, el rey y pastor. Y es importante tener en cuenta que la palabra Cristo quiere decir eso, ungido de Dios. Y quienes eran ungidos en la Biblia con óleo santo, eran precisamente los sacerdotes y los reyes. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, con relación al pueblo, es el enviado, es el mensajero de Dios. Y después habla con relación a Dios Padre. Dice, el Hijo de Dios vivo. Miren esto, importante. Entonces, él habla de que la relación con Dios es de Hijo. Que hay una comunión amoresa entre el Padre y el Hijo. Y que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y utiliza un mensaje bien interesante. Dice, el Hijo de Dios vivo. ¿Y por qué dice el Hijo de Dios vivo? Porque los ídolos eran seres que no hacían nada. Que no obraban nada. Cuando le dice el Hijo de Dios vivo, quiere decir que él tiene vida en sí mismo. Que él es el único, el verdadero, el real, el que tiene vida en sí mismo y la puede comunicar. Entonces, como podemos ver, Jesús ya había dicho, yo soy el camino. Cuando dice yo soy el camino, está diciendo yo soy el rey. Yo soy la vida, está diciendo que él es sacerdote. Y cuando, ustedes saben que a través del sacerdocio de Cristo, viene el perdón de los pecados. Es decir, viene la vida espiritual de la gracia a la persona. Pero a través del sacerdote también viene ese perdón. Entonces, ahí está la misión de él. Y pues, a través de la vida, él nos comunica la vida eterna. De allí que por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Decir que él es el Hijo de Dios vivo, quiere decir que él acompaña al pueblo. Que él camina con el pueblo. Que él no olvida las promesas que nos ha hecho. Y que él es fiel al ser humano. Entonces, miremos cómo está tan condensado esto, tan fuertemente en esas tres frasecitas. Tú eres el Mesías, el Hijo y vivo. Ahí aparece esa triple confesión de fe. Y esto fue un conocimiento interno que le dio el Padre Celestial. Esto no fue producto de la red, de la, de estudio de él, no. Fue un don de Dios, una gracia de Dios. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Por eso es que le dice el Señor, esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, el Padre Celestial tiene una relación muy importante y muy bella. Y si nosotros vamos a la primera lectura, lo que va a ocurrir después con Pedro lo entendemos mucho mejor mirando la primera lectura que es Isaías 22 del 19 al 23. ¿Qué había ocurrido? Sedna era un mayordomo del palacio y fue un hombre que cayó en la corrupción. Es que los puestos de poder son una gran tentación para corromper el corazón. Se llena de vanagloria, se llena de búsqueda, de provecho personal. ¿Y qué había hecho él para que Dios lo quitara del puesto? Por eso dice, te echaré de tu puesto, te destituiré de tu cargo. En Isaías, en el capítulo 22, versículo 16, dice que él se había hecho un mausoleo subterráneo, algo. Es decir, el ego le había llevado a gastar recursos del pueblo para hacerse un reconocimiento en una tuba. Pues esto realmente era una cosa vergonzosa para la situación que vivía el pueblo. Y en todo momento los lujos de los poderosos, sus grandes palacios, sus grandes lujos, son algo que duele cuando el pueblo está pasando miseria. Y Dios mismo hace un llamado, y hace un llamado a un nuevo siervo. Dice, aquel día mismo llamaré a Eliasín, hijo del Sías. Y nombra las características, te vestiré tu túnica, te teñiré la banda y te traspasaré tus porederes. Es decir, le da poder y le da autoridad. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Por eso, en el campo militar, pues tiene su vestuario, tiene sus insignias. Tiene, en el caso de un presidente, le colocan la banda presidencial. Es decir, todos estos gestos, incluso los mismos jueces en muchos países utilizan para, digamos, impartir justicia. Algún traje que lo identifique. Y esto es muy importante. Entonces, recibe poder. Oiga bien, pero ese poder es recibido de Dios. Y veamos un poco. ¿Cuál es la misión cuando recibe ese poder? Dice, será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Es decir, no es un reyesuelo, sino es, no piensa en él, sino que piensa en el pueblo. Y después viene una cosa que es muy interesante que nos va a ayudar a entender la segunda parte del evangelio. Dice, pondré la llave de David sobre su hombro. Es decir, lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierra, nadie lo abrirá. Y miren qué interesante, porque cuando Pedro dice aquí en el texto sagrado, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. No es una frase de cajón, hermanos queridos. Lo que está diciendo es, tú eres el enviado de Dios, tú eres por el que debemos dar la gota a gota cada día. Es decir, hacer todo el esfuerzo por amarlo, por reconocerlo, por darle el primer lugar en la vida. En palabras sencillas, tú eres el sacerdote, tú eres el profeta, tú eres el esperado del pueblo, tú eres la esperanza nuestra. Y miren qué interesante que es, esto es bello lo que aquí ocurre. Y que vamos a verlo unido a la primera lectura. Pedro había dicho tres cosas a Jesús. Tú eres el Mesías, tú eres Hijo y tú eres Dios vivo. Entonces, de igual manera, el buen Dios le dice a él, y yo a ti te digo, tú eres Pedro. Pedro, el nombre de Simón quiere decir piedrecita. Cuando le dice, tú eres Pedro, le está diciendo la función que él va a cumplir. ¿Y cuál es la función que él va a cumplir? Dar estabilidad, firmeza, seguridad en Dios. Usted va a estar unido a Dios. Oiga bien, unido a Dios. Usted va a ser el que le da la estabilidad. Y aquí quiero explicarles algo bien interesante, porque el otro día me lo preguntaba una persona. Y tiene que ver también con el mundo judío. En el mundo judío, la idea era que las aguas, que había una piedra y que esa piedra le daba la estabilidad a la tierra. Y que, bueno, las aguas habían quedado unas arriba y otras abajo. Pero también en la parte baja de esa piedra estaba el Hades, el infierno, el mundo de los muertos y de lo malo. Entonces, cuando dice Jesús que Pedro va a ser la piedra, está haciendo un poco alusión a esa visión bíblica. Pero recuerden ustedes que Jesucristo es la piedra angular. Es decir, es la piedra de la base y la que sostiene toda construcción. Entonces, ¿Pedro qué es? Está unido a esa piedra. Está unido a esa piedra y le da firmeza, seguridad y estabilidad a la construcción que Dios va a hacer, que es su iglesia. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque vamos a ver aquí otros, un segundo punto. Y dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice edificaré iglesias. No, mi iglesia. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros, su iglesia es universal. Eso es lo que quiere decir la palabra católica. Y si es universal, ¿para qué va a necesitar otras iglesias? Además, el signo de nuestra fe es que creemos en un solo Dios, en una sola fe, en un solo bautismo. Nosotros no tenemos verdades, tenemos una sola verdad que está en él. Entonces, ahí vamos entendiendo de por qué se edifica y Pedro cumple una función que va a quedar más clarificada. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Primero dice, edificaré mi iglesia y me detengo un poquito en esa frase, eclesia. La palabra eclesia quiere decir, llamados por Dios, convocados por Dios. Entonces, edificaré mi iglesia es porque él es el que llama, él es el que reúne, él es el que convoca. Ahora, preside Pedro, pero es Dios el que reúne y el que hace ese llamado. Y le dice a él que va a hacer esa roca. El decir que le va a dar esa estabilidad. Y ya le dije que esa función es de estabilidad, de firmeza, de seguridad en Dios. Y después le dice que le va a dar autoridad, como veíamos en la primera lectura, donde le habían dado también a Eliasín las llaves. Pondré las llaves del palacio de David sobre su hombro. Es decir, que la autoridad viene de Dios, para que él entienda que depende de Dios. Es decir, ha sido colocado como administrador, la autoridad depende de Dios. Entonces, él lo que hace es un administrador. Y cuando se dan las llaves en lenguaje rabínico, en lenguaje de la Biblia, quiere decir que él prohíbe o permite. Que él tiene la misión de discernir, de juzgar. Y también vemos entonces, lo hace roca, le da llaves y le da el poder de atar y desatar. Atar y desatar quiere decir acoger o excluir. También quiere decir de perdonar en Mateo capítulo 3, versículo 8. Entonces, aquí viene algo que es muy importante. Y mire, esa autoridad le dice, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto es súper importante. Es decir, él tiene esa autoridad espiritual para guiar a la iglesia, para orientar a la iglesia. Y aquí viene la pregunta que quiero que todos nos planteemos hoy. Hoy hay muchas personas que rechazan el magisterio del Papa. Y tienen una confusión, por un poquito no haber entendido esto. En la función está en el Papa, en la autoridad. Muy bien. Pero es una función, no una persona. Entonces hay personas que dicen, ¿por qué hay dos Papas? No, es que la función está en quien la esté ejerciendo, igualito que cuando hay un obispo emérito. No es que dos presidan. No, en este momento quien preside, y lo ha dejado claro, es el Papa Francisco. Y lo bello del Papa Benedicto XVI, es que él precisamente tiene claro, esto no se había hecho en el transcurso de los siglos, de que él cumplía una función, no que sobre su persona, que él era, mejor dicho, el que construía la iglesia. No, él por eso, de una manera maravillosa, quiso, sentía que su salud ya no le daba. Y esto es muy bueno, ¿por qué hermanos? Porque ustedes se imaginan, cuando un Papa está enfermo, pues las decisiones las va a tomar otro. Y no las va a tomar quien tiene la autoridad. Entonces, es importante que no pensemos que es que hay dos Papas. No, hay uno, porque el que está, está cumpliendo la función de dar esa estabilidad, esa firmeza, esa seguridad, y de custodiar la fe. Y aquí quiero un punto que usted, mi querido hermano, piense. ¿Me dejo guiar por el magisterio de la iglesia? ¿Me leo los documentos de la iglesia? Mire, si usted se mete a Vaticán, que es la página oficial del Papa, ahí encuentra usted todo lo que el Papa dice, documentos acerca de lo que dice el magisterio de la iglesia, acerca del deporte, acerca del arte, acerca de la ideología de género. Pero hay que leer eso. Hoy hay muchos que se levantan y quieren ser Papas. Eso es el problema de las iglesias protestantes. Cada uno se siente que él es el que decide, que es verdad bíblica, y eso es lo que conduce a división. Y desafortunadamente, hay padrecitos con ínfulas desequilibradas, de ir en contra del magisterio de la iglesia. Por ahí anda circulando un video de un padrecito que dice, que es pecado mortal tomar la hostia en la mano. ¿En dónde está eso en el magisterio de la iglesia? En la historia de la iglesia. Esto, hermanos, lo que hace es dividir con lo más sagrado que es, la sagrada Eucaristía. Ahí tenemos en la historia de la iglesia Santarcisio, el niño que en la historia de la iglesia es el patrono de los acólitos. Él murió llevando la sagrada Eucaristía a los presos en la cárcel y la defendió hasta la muerte. Y era un niño. Hermanos, nosotros a veces colocamos el énfasis afuera y no adentro en el corazón. Y hay personas que comienzan a compartir estos videos y a generar confusión. Nosotros tenemos que seguir el magisterio de la iglesia, dejarnos guiar por el magisterio de la iglesia. Por eso, ustedes notarán, hermanos, como yo les insisto en esto, porque ahora cualquier laico que quiera subir un video dice, el Papa está equivocado, el Papa está errado, el Papa. Hermanos, ¿ustedes creen que alrededor de 3 millones 500 Eucaristías diarias no tienen valor? ¿Ustedes ven en el Papa Francisco que dice, oren por mí? Y lo vive pidiendo. ¿Por qué? Porque él debe discernir. Y no es un cargo fácil. Cuando llegan diversas dificultades, cuando él mismo lo ha dicho, en la iglesia se promueven también muchos chismes. Entonces, él necesita todo el tiempo para discernir. Y claro, algunas personas, rápido, quisiéramos que frente a esos herejes que a veces surgen diciendo cosas que van en contra del magisterio, uno rápido quisiera que la disciplina del Papa llegara a ellos. Pero nosotros tenemos que orar por él. La función de dar esa estabilidad se la dio Dios a él. Nosotros no tenemos autoridad para eso. Nosotros no podemos socavar la autoridad. Mire, eso es muy grave. Piensen ustedes en un padre de familia cuando la esposa le socava la autoridad al Papa. Él tiene autoridad divina. Entonces, ¿qué más pensar nosotros del Papa? Nosotros no tenemos que orar por él, pedir siempre que esa gracia lo asista. Y tenemos hermanos que por eso buscar siempre el verdadero magisterio de la iglesia. Porque desafortunadamente hoy hay mucha confusión y mucha laico que está tratando de socavar con una u otro interés. Entonces, qué bueno que nosotros tengamos en cuenta esas tres misiones. Y finalizo la enseñanza con las tres características. Mire, las tres misiones que le dio a Pedro también son con las mismas características de gobernar. Y lo propio de gobernar es precisamente ejercer esa autoridad en nombre de Dios. Y lo propio de gobernar es juzgar. Un rey juzga y gobierna. Lo propio santificar. Y esa es una misión de la iglesia. Y a través de los sacramentos se trae esa vida. Y hermanos queridos, y también a través de él pues viene todo el acto profético. Vamos entonces a pedirle a través de la oración hoy que nosotros oremos por el Papa. Que busquemos en los documentos oficiales del Papa. No en los comentarios de la prensa. Que nos instruyamos. Y que sobre todo vayamos hablando incluso con esos padrecitos que se alejan del magisterio de la iglesia. De hacerles ver que ellos deben ser como el Papa. Puentes de unidad. Y no pueden estar dispersando. Y vamos a abrirle a través del credo a Dios que creamos en esa iglesia una santa y católica. Nos vamos a colocar de pie y vamos a extender nuestras manos. Esto es un signo de sinceridad. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nos hemos reunido, hermanos, para celebrar el misterio de nuestra redención. Roguemos, por lo tanto, a Dios Todopoderoso, para que todo el mundo se llene de bendiciones y de vida. Decimos todos, Padre bueno, escúchanos. Oramos por todos los consagrados, por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Óscar y todos los Obispos del mundo, por todo el pueblo a ellos encomendado, roguemos al Señor. Oramos por todos nuestros gobernantes y sus ministros, para que velen por el bien común y por el bien de todo el pueblo, roguemos al Señor. Oramos por toda la paz de los pueblos, para que sin ninguna perturbación puedan servir en libertad de espíritu a Dios y a los hermanos, roguemos al Señor. Oramos por todos los que viven en soledad o enfermedad, para que sean confortados por el Señor y logren tener nuestra caridad fraternal, roguemos al Señor. Oramos por todos los que estamos congregados, para que supamos usar los bienes presentes, con los que Dios no deja de favorecernos y mezcamos alcanzarlos eternos, roguemos al Señor. Cierre sus ojos y pida, hermanos, por todos los enfermos, por todas las necesidades que usted tenga. Rogamos por Silvia, Gilberto, Ángel y Esmael, para que el Señor les conceda la salud. Te rogamos, óyenos. Sé propicio, Señor, con tu pueblo suplicante, para que reciba con prontitud lo que te pide bajo tu inspiración, por Jesucristo nuestro Señor. Voy a realizar la plegaria número uno. Es un poquito más larga, pero ahí podemos orar por las personas vivas. Entonces, en ese momento, yo voy a dejar silencio, para que usted las nombre, esas que escribe en las redes sociales. Y al final, también, en el momento de los difuntos, dejo el silencio y usted allá en casa, dice el nombre de ellos. Y al final, después de la comunión, vamos a realizar una oración muy importante por ellos, en este pico de la pandemia que tenemos en muchos lugares. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable, a Dios Padre Todopoderoso. Por el único sacrificio de Cristo, tu unigénito, te has adquirido, Señor, un pueblo de Dios, concédenos propicio, los dones de la unidad y de la paz en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no sólo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino haber provisto el remedio en la misma debilidad humana, sino haber provisto el remedio en la misma debilidad humana y de lo que era nuestra ruina, habré hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza, A Él el poder, el honor y la gloria, Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza, A Él el poder, el honor y la gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Yo les indico cuando se arrodillan. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Oscar, y todos los demás Obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate Señor de tus hijos, nombre los familiares vivos, nombre su esposo, su esposa, sus hijos, en un momento de silencio, te presentamos todos los enfermos. A Silvia, Gilberto, Ángel, Ismael. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados, y la salvación que esperan te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza, a ti eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la iglesia, para celebrar el día en que Cristo ha vencido a la muerte, y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo y la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. La de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo, Andrés, y la de todos los santos por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna, y cuéntanos entre tus elegidos. Te rodillas en adoración. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna a ti, de manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. El cual, la vispe dará de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos hacia el cielo, hacia ti, Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Sumércase aquí en el cáliz de la salvación. Sumércase a sus enfermos en este cáliz bendito. Por sus llagas, por su sangre, somos liberados, sanados. ¿Buenos? ¿Buenos? Si te abrimos en este cáliz. ¿Buenos? Ese es el misterio de la redención. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquiseded. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, nos inclinamos y signamos, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, de tus hijos, nombre los familiares difuntos. Que nos han precedido con el signo de la fe, y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concederles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos, apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes. Los santificas, los llevas en la vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A nuestro buen Padre Dios, digámosle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor siempre esté con ustedes. Como hermanos, desen fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, que nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesucristo, que nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, que quitas el pecado, ten piedad Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, que quitas el pecado, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices, felices los invitados a la cena del Señor. Que pongan en siete. Hombre. Promocion, que el Padre de Dios teて. Creo Jesús mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como no puedo recibirte ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permita jamás que me separe de ti. Amén. Oremos. El que come mi carne y mi sangre, dice el Señor, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Te pedimos, Señor, que lleves en nosotros a su plenitud la obra salvadora de tu misericordia. Condúcenos a perfección tan alta y mantennos en ella de tal forma que en todo podamos agradarte por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos, un momentico por los enfermos en este momento en que ustedes saben que es el más difícil aquí en Villavicencio y en Bogotá de enfermos de COVID. Yo quiero que tengamos entrañas de misericordia. La intercesión tiene un poder muy grande. Entonces quiero que ustedes puedan orar conmigo. Hagamos esta oración juntos por ellos. Muchas de las intenciones que aquí tenemos son de enfermos que están en esa dura batalla. Otros que han tenido accidentes, cada situación es difícil y nosotros, como dice la palabra de Dios, la oración del justo tiene mucho poder. Podemos orar como una familia. Así que vamos a realizar una oración por esas personas enfermas. Padre Santo, Padre Santo, Padre del cielo, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. Tú eres el Dios vivo. Tú eres el Dios maravilloso que está cerca a su pueblo. Tú eres el Dios que cumple las promesas, que está cercano al que sufre. Por eso hoy te adoramos en este día, día de resurrección, día de gloria. Y a ti que eres el Todopoderoso, el que eres el Creador. A ti que eres el Santo de los Santos. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Dios poderoso. A ti, Señor, que formaste nuestras entrañas en el seno de nuestra madre. Tú que conoces el cuerpo y el alma de cada uno de los enfermos. Dios sabio, Dios santo, Dios todopoderoso. A ti que eres el camino, la verdad y la vida. En esta mañana te decimos, te necesitamos, Señor. Y te necesita tu pueblo, el pueblo débil, el pueblo que está enfermo. Señor, Señor, a ti clamamos y te pedimos que tú, Señor, traigas esa salud física, corporal y espiritual. Tú hiciste todas las cosas visibles e invisibles. A ti clamamos, Señor, danos la salud. Da la salud a todos aquellos, restáuralos, levántalos. Bendice el cuerpo de todos los enfermos para que te sirvan con un corazón grande, con un corazón sincero. Señor, bendice cada órgano que cumpla el plan con el que fue creado. A ti te suplicamos, Dios santo, Dios todopoderoso, que expulses de los cuerpos toda fuerza de muerte, todo espíritu de muerte. Todo aquello que quiera arrojar a las personas a la oscuridad. Hoy te pedimos que deshagas en la vida de los cónyuges, en los hijos y en todos nuestros seres queridos, todas las enfermedades del corazón. Todo problema de gastritis, laringitis, úlceras en el estómago, problemas en el hígado, problemas de artritis, osteomelitis. Todo problema de desequilibrio emocional, de desequilibrio mental. Todo problema de insomnio, de pérdida de la memoria, de ceguera, sordera, estrés, diabetes. Por triglicéridos, colesterol, Dios del cielo y de la tierra, a ti acudimos. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú eres el Dios vivo, que tienes vida en sí mismo y que das vida. Hoy nosotros nos apropiamos de esa promesa. Tú eres el Mesías. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Sacerdote. Tú eres el que perdona nuestros pecados. Tú eres el que das vida y vida en abundancia. A ti clamamos, Señor, que expulses toda enfermedad del sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema sanguíneo, el sistema, Señor, todo el sistema circulatorio purifica la sangre, el pulmón, las venas, las arterias, los vasos capilares. Trae ese oxígeno y esa oxigenación a nivel celular y limpia todo lo que impida una excelente respiración. Te presentamos todos los que están en la UCI. Retira, Señor, de allí todo lo que esté causando daño a las neuronas, a la médula espinal, al cerebro, al cerebelo, al bulborraquídeo, al sistema nervioso, a la memoria, al entendimiento. Usa, Señor, tu divino poder, tu divina gracia, limpiando, curando. Por eso también trae bendición sobre todo el sistema endócrino, las glándulas pituitarias, tiroides, adrenales, el hipotálamo, el hipófisis. Oh, Dios del cielo y de la tierra, tú eres el Dios de la vida y pedimos vida y vida en abundancia sobre estos queridos hijos. Hoy te levantamos nuestras manos para que nuestra ayuda venga de ti, porque no tenemos a dónde ir. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Bendice a los médicos, las enfermeras, bendice a todo el personal médico, dales sabiduría, dales acierto. Te pedimos por los científicos que están trabajando con esta vacuna y te pedimos, Dios del cielo y de la tierra, que tú muy pronto traigas esa sabiduría y esa gracia. Bendice a todos aquellos que están convalescientes de COVID. Bendice Dios del cielo y de la tierra, bendice Dios del cielo y de la tierra a todos los que están viviendo esta enfermedad tan terrible. Hoy te suplicamos, Señor, que envíes a San Rafael, Arcángel de la Salud, que él traiga esa gracia de nuestras oraciones, esa bendición del cielo sobre los que están enfermos. Señor, aquí estamos, venimos porque queremos pedirte esa vida y vida en abundancia. Venimos también a pedirte que arranques de nuestros corazones todo rencor, todo resentimiento, toda envidia, todo aquello que nos enferma, todo aquello que nos impide perdonar. Oh, Señor, te pedimos que limpies nuestro corazón, que limpies nuestra vida, que limpies todo nuestro ser. Y ahora, hermanos, vamos a hacer unas letanías por los enfermos y vamos a suplicarlas y ustedes me ayudan diciendo ruega por ellos. Primero decimos, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Santa María, ruega por ellos, todos los ángeles y arcángeles del cielo, ruega por ellos, San Abel, ruega por ellos, todos los justos, ruega por ellos, San Abraham, ruega por ellos, San Juan Bautista, ruega por ellos, San José, patrono de los moribundos, ruega por ellos, todos los santos patriarcas y profetas, San Pedro, ruega por ellos, San Pablo, San Andrés, San Juan Bautista, todos los santos apóstoles y evangelistas, todos los santos inocentes, San Lorenzo, San Esteban, todos los santos mártires, San Gregorio Marno, San Agustín de Hipona, todos los santos obispos y confesores, San Benito, San Francisco de Asís, San Camilo de Lelis, San Juan de Dios, todos los santos monjes y ermitaños, Santa María Magdalena, Santa Lucía, todas las santas vírgenes y viudas, todos los santos y santas de Dios. Ahora decimos libéralos, Señor, que les seas propicio, que les seas propicio, que les seas propicio, del peligro de la muerte eterna, del peligro de una mala muerte, de las penas del infierno, de cualquier clase de mal, del poder del infierno, del poder del maligno y sus brujos, por el nacimiento de la Virgen María, por tu cruz y pasión, por tu muerte y sepultura, por tu admirable ascensión a los cielos, por la gracia del Espíritu Santo, en el día del juicio particular y universal, a nosotros que somos pecadores decimos, te rogamos, óyenos, para que nos perdones, te rogamos, óyenos, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, oremos, ó Señor, Dios misericordioso, te pedimos que nuestros hermanos que están enfermos, los llenes de alegría, no te acuerdes de sus pecados, ni de los excesos de tu, de su juventud, porque aunque hayan pecado, jamás negaron al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, antes bien creen en ti, que los cuidas, y fielmente, te pedimos por ellos, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, gracias por estar con nosotros, pueden continuar en paz.